¡Qué bueno que están con nosotros! Queremos saludarlos y ahora al estilo del semáforo les presentamos La Luz Roja. Estamos ante una escena mundial que implica tensión y atención en los distintos países porque el golpe económico que derivará del coronavirus es una realidad y en República Dominicana sabiendo lo que representa el turismo. Pues escuchemos hablar al gran protagonista que es Punta Cana. En las últimas horas el grupo Punta Cana ha hecho un comunicado tratando de mantener la confianza no solo hacia sus empleados sino también hacia el país de cómo quieren jugársela en un momento como este reconociendo que el 35% de sus visitantes vienen de Europa donde ya han sido suspendidos los vuelos y también que los gobiernos norteamericano y canadiense han llamado a sus ciudadanos a que se abstengan de viajar lo que eliminaría según el comunicado asimismo en estos términos los reconoce prácticamente la industria turística del país. Atenso al grupo Punta Cana ha mantenido el compromiso y también hace recomendaciones a quienes derivan la economía del turismo en esa zona. Tratar de preservar en la medida de lo posible un número de empleos con la redistribución de responsabilidades, cambios de horarios también e inclusive de personal. Todo esto en un momento en que mucha gente podría terminar desempleada merece atención porque no hay dudas, la economía va a tener un gran impacto y eso no ocurrirá por dos o tres meses, probablemente no sepamos hasta cuándo y más cuando venimos de un 2019 en donde ya se trataba de recuperar el desprestigio conseguido por una campaña manipulada a nivel internacional. Hoy cuando se esperan las palabras del presidente de la república se sabe que entre las medidas preventivas también deben haber medidas económicas. ¿Cuáles conocerá el pueblo dominicano? De eso estamos muy atentos. Los distintos países que han enviado a su gente a mermar, sabiendo que tienen que mermar también parte de la responsabilidad laboral, están muy conscientes de que esto no es posible a menos que haya un respaldo económico del Estado. Pasemos a la luz amarilla. Vamos a continuar en este mismo tema de coronavirus porque se convierte de necesidad en un asunto de supervivencia. Nos han dicho que están limpiando las escuelas, pero esto no es un asunto de limpiar las escuelas solamente, es un asunto de restringir el contacto social que obliga a que la gente esté cerca y que de ahí se derive un contagio comunitario. Ayer el ministro de Educación estuvo reunido con representantes de colegios, él decidirá o ni personalmente con el gobierno lo que tiene que ver con las escuelas públicas, pero se ha enviado a que todas las instituciones que puedan de manera saludable anticipar de manera voluntaria la suspensión de las clases lo hagan y por eso ya distintos colegios han comenzado a hacer de práctica dirigida la suspensión de las clases. ¿Estamos listos para hacerlo también en el ámbito público? Debemos estar haciendo la tarea y como tal lo ha confirmado, el ministro de Educación la está haciendo. Pero esto es tan importante que se haga como que se haga a tiempo, porque ahora lo que tenemos que conseguir como país es que nuestras respuestas ante el coronavirus no ocurran cuando ya hay una gran cantidad de contagios. Estamos atentos a esta medida también y reconociendo que la responsabilidad de los padres es también preventiva y por eso pueden de manera voluntaria antes de que las instituciones en las que están sus hijos lo hagan, saludablemente limitar a sus hijos a estar en casa. Vamos entonces a la luz verde. Queremos saludar el contacto de información que ha hecho el CONAPE porque hablando de quienes son los públicos más sensibles a este tema de coronavirus nos hace ver una gran realidad y es la de los envejecientes. En República Dominicana cuando se ve el censo, el universo de cuántos somos, 1.135.172 personas que pasan de los 60 años se convierten en el público que puede tener más riesgo si es infectado de coronavirus. De esos, 131.675 están en el rango de más de 75 años de edad o más de 79 años de edad. Es importante proteger a esa gente. Yo creo que no entendemos todavía con toda la profundidad necesaria lo del coronavirus y el contagio porque los dominicanos nos pasamos el año entero lidiando con algún tipo de virus o gripe y la gente no sabe cuál es el límite. ¿En qué momento me guardo? ¿En qué momento dejo de tener contacto con la gente? ¿Y qué tipo de contacto debo tener para no ser contagiado o contagiador? Pues a partir de ahí se ha recomendado que todas las personas que sean mayores de 70 años, si porte, les recomienda el CONAPE algún tipo de mascarilla. Eso saludablemente en un momento en que sus pulmones ya no tienen la misma respuesta los ayuda a mantener a distancia cualquier posible contagio. Pero sí, el problema no es solo que yo me contagie, también es el de contagiar. Y a ellos hay que cuidarlos. Hasta aquí con cariño el semáforo. Les invito a la entrevista después de esta pausa con infectología ahora de gran nivel. Gracias. 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 Gracias.